Bueno, estamos en la ciudad de Metán, estoy acá con Mauricio Aguirre, entrenador hoy por hoy de Metán Rugby Club. Y bueno, Mauricio acaba de terminar un partido con Católica por el torneo de desarrollo de la Unión de Rugby de Sate. Bueno, contame el partido en primer lugar y bueno, cómo están constituyéndose en este año. Estamos acá muy contentos. Bienvenido, le digo al club de la Católica, mi ex club, Católica Rugby Club. Tengo todos mis amigos ahí. Un partido muy lindo, entretenido, duro. No sabíamos que estaban bien armados ustedes en la parte de los back. Tienen muy buenos back. Por ahí le faltan un poquito los forward. Pero en sí, tienen muy buenos back. Y nosotros, hoy en día, es un partido que jugamos desorganizado. El primer partido desorganizado, los back no suspirieron de jugar conjuntamente con los forward y se nos fue un poquito de las manos. Pero en sí, conforme con los chicos. Mauricio, ¿cómo está constituyéndose en Metán Rugby en este año? Bueno, se fusionaron los Ucumares, Aeroclub, y bueno, constituyeron Metán. Y contame de la participación y del club en general. Sí. El año pasado estaba separado. Estaban los Ucumares, como voy a decir, con inferiores. Y había una M19 con Aeroclub. Estaban separados. Y Metán es un pueblo muy chico para tener dos clubes de rugby. En primer momento dije eso. Entonces, cuando me hice cargo de la M19, mi primera misión fue unir, fusionar esos dos clubes y armar un solo club que ahora se llama el Metán Rugby Club. A la misma vez, organizamos una comisión directiva, conformamos con el presidente José Luis Rodríguez, vicepresidente Elixaber Benítez, el secretario, el doctor Virizuela y Vocales. Es decir, y a la vez estamos fusionados con la parte de hockey. Está Metán Hockey Club, unido al Metán Rugby Club y los Ucumares. Tenemos una división, la primera división de desarrollo. Tenemos infantiles de 5 a 12 años y de 15 a 18 juveniles. De 18 para adelante tenemos en primera. Bueno, Mauricio, te pregunto, ¿no? El germán del rugby, bueno, en toda la provincia donde hay una pelota a balada, bueno, se ve gente jugando, se ve muchos fanáticos. Y bueno, la mola al rugby, bueno, está por toda la provincia de Salta. Y bueno, contame las expectativas de Metán Rugby Club para este torneo, ese segundo partido que van jugando. Y bueno, ¿cómo lo vas viendo el equipo? ¿Qué objetivos tenés? Sí, porque como te decía, muy contento. El primer partido con San José, un equipo que tiene una vasta experiencia en esta categoría. Le jugamos de igual, igual. El domingo pasado también le jugamos de igual. En el último minuto nos convirtieron, trae el equipo de Tigre de Salta. Y hoy un poquito desorganizado en sí por los chicos, los nervios de los chicos, el partido de local, por ahí nos jugó en contra de eso. Pero es por sí las expectativas son hacer, ganar experiencia en este año y el próximo año arrancar con la cabeza de otra manera. Para tomar un poquito más de protagonismo. Y bueno, por último, ya para concluir, contame qué necesitan, qué le está faltando. Y bueno, seguramente están siendo apoyados por la unión de rugby y el SATI. ¿Qué le falta un poquito a Metán para crecer en cuanto a rugby? Sí, en sí, me gustaría que venga un oficial de desarrollo para brindar charla de coach. Yo soy entrenador y siempre es lindo seguir aprendiendo. Por ahí que vengan a dar una charla. Para reflexionar un poquito. Los árbitros vinieron. Hay que meter un poquito más de árbitro. Al tratar de conversar a los chicos para árbitro. Y de por sí elementos que tiene que tener un club de rugby como escudo, pelota, bolsa de tackle, que son cosas básicas. De ahí en mal, de todo esfuerzo de cada uno. Hay una comisión que trabaja muy arduamente con venta de comida, de lo que sea, para poder, porque los chicos que juegan son de muy bajos recursos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, muy lindo todo el club. Y bueno, nos veremos en otro partido de Metálogo. No, gracias a vos, Land.